Con la participación de la Selección Nacional de Venezuela, los pinareños campeones nacionales de badminton de los juegos escolares en la versión 50 y los cienfogueros ocupantes del cuarto puesto, además de Santiago de Cuba, Artemisa y Villaclara, provincias con experiencia en la práctica de este deporte, el grupo A del torneo nacional de badminton categoría escolar con sede en cienfogos se presenta como el más difícil para pasar a la final de acuerdo a las pretensiones de los concursantes en el certamen. Este año estamos en un grupo muy fuerte donde a mi criterio, los cuatro primeros, los cuatro equipos que más nivel tienen han caído en un mismo grupo donde clasifican dos nada más, es decir, pasando a la final, cuatro, dos por cada grupo y después a cruzarse. Y las aspiraciones finales de Río, pues bueno, revalidar el título. Ahora se nos incorpora en nuestro grupo la Selección Nacional de Venezuela, donde nos complica un poco el grupo, pero bueno, el equipo, les repito, está muy bien preparado y nuestro propósito es estar entre los tres primeros lugares y mantener el bámbito de cienfogos en la élite nacional. Para nosotros la expectativa es muy grande, nosotros unimos con una selección que son los campeones en esta categoría en Venezuela, nos tocó un grupo, el grupo fuerte del torneo y nuestra expectativa es ganar y que nuestros muchachos hagan el mejor trabajo posible. Esta polémica del grupo más fuerte o más débil por la participación de una selección venezolana en los Juegos Escolares, en la disciplina de Bámbito, en cienfogos, reafirma la importancia que le dan otros países al evento de los colegiales de la mayor de las antillas, lo cual constituye la cantera de atletas para el alto rendimiento. Por eso, que se eleve el nivel competitivo de los Juegos Escolares por la presencia de representaciones foráneas, ayudará a elevar el nivel técnico y táctico de nuestros atletas. Deportivas, Permitivo González, Noto Sur.